muchos temas que están en el tintero. Déjame saludar a los maestros, mi querido Toño, y saludo también, obviamente, a la gente que está conectando, se está conectando y que ya está conectada para hablar sin pelos en la lengua, sin censura. Saludo con mucho gusto a Jaime Hernández, el maestro Jaime Hernández, corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero, décadas en el periodismo y orgullosamente miembro de esta familia sin censura, fundador y conductor de su espacio en YouTube, no apto para cínicos, querido Jaime, te saludo con mucho gusto, ¿Cómo estás? Querido Vicente, muy buenos días, aquí listo para lo que tú me digas. Venga, déjame saludar también al querido Paco Cruz, cuarenta y siete años, más de cuarenta y siete años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, le recomiendo los dos más recientes, Las Damas del Poder, y García Luna, el señor de la muerte, orgullosamente miembro también de esta familia sin censura, querido Paco, muy buenos días. Vicente, buenos días, Jaime, también para los dos, un abrazote, este cuarenta y siete, y contando, Vicente, un abrazote a a la distancia para Ricardo Sevilla, que hoy cumple años y que seguramente debe andar de parranda, así que le damos un abrazote en público, aquí estamos, Vicente, gracias, buenos días. Bueno, para empezar, pues yo también le quiero mandar, por cierto, un saludo al maestro Ricardo Sevilla, que invite al pastel, mi querido Jaime, mi querido Paco, ¿Cómo ven estos nombramientos? Continuidad en la Secretaría del Trabajo, personajes funcionarias, en este caso probadas, como la Secretaria de Cultura, que va al gobierno federal, el próximo gobierno federal, y una nueva secretaria de turismo, ¿Cómo la ves, mi querido Jaime? Jaime. Pues, a mí lo que me gusta de estas designaciones es la juventud, ¿No? Yo creo que es un cuadro de jóvenes y tiene razón alguien que se hace historia precisamente con cuadros jóvenes, ¿No? Con jóvenes que están como forman parte de un movimiento que representa el relevo, el relevo generacional, y en ese sentido me gusta. Voy a ser un tanto petulante, sí, lo reconozco, petulante, no me gustó mucho el discurso de Claudia Curiel de Icaza, aunque yo entiendo que esta joven ya trabajó con Claudia Sheinbaum en la en la Ciudad de México, también como responsable del Departamento de Cultura, no me gustó su discurso porque lo encontré un tanto impostado, un tanto impostado, y yo creo que era, no era tan necesario recurrir a, a tanta, porque miren, lo que pasa quizá por, porque tengo otros referentes, Octavio Paz decía, y creo que tenía razón Octavio Paz, la cultura mexicana es tan potente, tan potente, que a veces no es necesario entrar en demasiadas descripciones, ni hablar de cómo se va a direccionar o gestionar, no, la cultura mexicana es tan potente, trasciende fronteras, trasciende generaciones, que lo único que necesita son personas cultas, que tengan un empaque intelectual robusto, entiendo que Claudia Curiel es programadora, también entiendo que estudió historia, hizo algunas licenciaturas en arte, pero a lo mejor estoy en plan demasiado prejuicioso, ¿no? insisto, su discurso me pareció un tanto impostado, ¿no? Como que le falta, le falta profundidad, esa es la palabra, le faltó profundidad, y la utilización de estos términos también creo que fueron innecesarios, pero yo entiendo que forman parte de la nueva, de lo nuevo políticamente correcto, cuando dice nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hijes, que siguen resultando, sobre todo este último término, sigue resultando un tanto chocante para ciertos sectores de la población que no entienden que ven este tipo de, de esta necesidad o de querer ampliar el espectro de la denominación de sexo, de género, francamente innecesaria, ¿no? Pero dicho esto, yo le deseo lo mejor, tiene la ventaja de la edad a su favor, y luego me resultó más eficaz el discurso de la próxima secretaria de turismo, Josefina Rodríguez, me resultó más eficaz, más puntual, sin demasiado ditirambo, sin demasiado a lo que iba, que va a mostrar la riqueza de la geografía, de la historia de México, y se acabó. De Marat, pues bueno, fue un discurso de corte casi casi institucional, yo creo que el discurso de Marat lo ha repetido no sé cuántas veces. Marat, pues este, tiene la enorme fortuna que está sentado sobre un aumento histórico del salario mínimo más del 116 por ciento, y además el desempeño durante la administración de López Obrador ha sido, pues bueno, no, ha sido buena, pero en suma, yo creo que son tres designaciones que en el caso de las dos primeras estén en condición de, ya veremos, no, en el caso de Marat creo que está demasiado probado ya su labor, y espero, yo en lo personal les deseo lo mejor del mundo, y estoy casi seguro de que como tienen, insisto, la juventud a su favor, espero que hagan un buen papel, y además otra cosa, más allá de lo que opine yo, o deje de opinar, está el criterio de una mujer como Claudia Sheinbaum, que supongo que las habrá elegido, los habrá elegido por alguna razón importante. Así es, lo dice y lo dice bien el maestro Jaime Hernández Paco, la juventud presente y y con puestos importantes en el próximo gabinete, cumpliendo lo que ya había adelantado la propia presidenta electa. Fíjate, Vicente, Jaime, yo voy a resaltar otro aspecto también. Primero, con estos nombramientos, Claudia Sheinbaum Pardo le da un portazo a muchos académicos, periodistas de la vieja guardia, a gente que empezó a especular sobre incluso la esposa del presidente como futura secretaria de cultura, es el primer portazo. Segundo, este, jóvenes, pero que ella, que Claudia Sheinbaum Pardo conoce, conoce, sabe cómo trabajan, los ha seguido, está tratando de construir su gobierno, está tratando de construir su poder, que no es tan fácil, la construcción del poder, la construcción de la imagen, la construcción del segundo piso de la 4T, de pronto, estábamos acostumbrados a a presidentes que llegaban y construían su poder de un portazo, ¿no? De inmediato, a rajatabla, rompiendo con todo lo anterior, rompiendo con todo, claro, era comprensible por el sistema político que teníamos. Hoy tenemos a una mujer que ha construido, está construyendo su imagen con jóvenes, está construyendo su imagen al margen de los discursos, está construyendo su, la figura del poder con jóvenes que ella conoce, con jóvenes en los que ella confía, con jóvenes en los que ella está convencida que va a construir el segundo piso de la 4T, y mira, yo lo decía, es bien importante, ¿por qué? Pues porque prácticamente está construyendo un equipo al margen de que pudiera haber cambios en algunos sentidos, o en algunas carteras, está construyendo un equipo que finalmente va a llegar más allá del 2030, con jóvenes que conocen, con jóvenes que saben lo que están haciendo, y te digo, todo va a ser a reserva de los resultados, pero de momento son personas que ya conocen, que concuerdan con el resto del gabinete, fuera de algunos nombramientos cuestionados, incluido el de Mario Delgado, pero es gente que ella conoce, que ha trabajado, que le ha dado resultados, y que entiende que le van a ayudar a construir esa plataforma, o esas bases del segundo piso de la 4T, hay que esperar, pero de momento, pues sí, no es tan fácil construir poder, no es tan fácil hacer imagen presidencial, y tenemos que esperar, pero yo digo, pues casi está lista para trabajar, Vicente, falta, claro, el Poder Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, faltan algunas cosas, pero ya está lista para, y faltan algunos nombramientos, pero está lista para el arranque de su gobierno, el 1 de octubre próximo. Bueno, con estos nombramientos, hay que retomar muchos temas, y muchas declaraciones, por ejemplo, Kenia López Rabadán, no puedo pensar que no se dan cuenta con la, lo misógino de su discurso y de su narrativa, ¿no? De que el presidente López Obrador le está imponiendo nombramientos a Claudia Sheinbaum. Bueno, por cierto, Kenia López Rabadán, Lili Tellez, Xochitl Galvez, ya se pronunciaron contra la guerra misógina que empezó en redes sociales, y que tiene como blanco a la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, ¿no, verdad? Bueno, pues, Kenia López Rabadán dice que estos nombramientos están, tienen el sello de López Obrador, fíjese, hoy que es jueves de nombramientos, déjeme rescatar este ardor de las panistas como Kenia López Rabadán. Porque pareciera que López Obrador sigue obsesionado con sus caprichos. Bueno, acabamos de ver ayer esta falta de respeto brutal a la doctora Sheinbaum, a la presidenta electa. Ahora resulta que el presidente decide quién va a estar en el IMSS, quién va a estar en COFEPRIS, quién va a estar hasta en una subsecretaría. Hay que decirle a la doctora Sheinbaum, no se deje, doctora, no le permita al presidente que abuse de su poder queriéndole imponer nombramientos. Es la primera vez en la... No, bueno. Defendiendo a Claudia Sheinbaum, sí, que se la crean en su casa, Kenia López Rabadán. Por cierto, en la permanente, el que dejó la víbora chillando fue Benjamín Robles, el diputado del Partido del Trabajo por Oaxaca, Benjamín Robles. De plano, sí les dijo a los panistas, lávense la boca cuando hablen de López Obrador y Claudia Sheinbaum. ...mucho porque el pueblo ya decidió. Habrá mayoría calificada y esa mayoría calificada lo que tiene que hacer es cumplir los compromisos que Claudia Sheinbaum presentó a lo largo de su campaña y que hicieron propios nuestras compañeras y candidatos, compañeras y compañeros candidatos que serán legisladores. Y ahí dice con claridad que deberá haber, entre otras cosas, una reforma al Poder Judicial porque hace falta justicia en el pueblo de México. Y eso es lo que les duele. Y si algo no puede hacer acción nacional, es venir aquí a hablar del pueblo. Es una majadería. Lávense la boca cuando hablen del pueblo de México y cuando hablen de López Obrador y de Claudia Sheinbaum Pardo. Es cuanto, senadora presidenta. Bolas. Lávense la boca. Por favor, que sea con jabón sote o con foca. Ariel, para que haga chaca chaca. Y antes de ir con las opiniones para arrancar la mesa con el querido Jaime Hernández y el querido Paco Cruz, el que también dejó muy ardidos a los miembros de la oposición ahí, en el Senado, en la permanente, es el diputado del Partido del Trabajo y próximo senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña. Potente, como siempre, su discurso. Muchas gracias, senadora presidente. Decía San Agustín que el regalo de la paciencia es la paciencia. Y la oposición me hace ejercitarla de manera profunda y en serio y a fondo. La inmensa mayoría, fíjense la hipocresía, opositor. La semana pasada, bueno, primero toda la campaña hablaron de la violencia, que había condiciones terribles en el país y no sé cuántas cosas, y la semana pasada estuvieron a punto de asesinar a Donald Trump. Y la oposición no dice nada. La iniciativa para condenar este acto de violencia es nuestra, de nuestro movimiento, la presentó el diputado Benjamín Robles en la mesa directiva. Hoy aquí, de igual manera, hipócritamente, le llaman popular o populismo a la democracia. Ahora resulta que ellos que son injuriados también por algunos sujetos del Poder Judicial, que dicen que ellos no son políticos, que cómo nos atrevemos a que el pueblo decida su participación o no como parte del Poder Judicial, vienen aquí a renegar de la democracia. Les digo, les recuerdo que el ejercicio del voto universal, secreto y directo se llama democracia. El pueblo decide, y por más que les irrite, en México decide el pueblo de México y nadie más. Dice el compañero presidente que los políticos nos repetimos, y yo lamento tener que repetirme en esta tribuna, pero se los vuelvo a decir porque les entra por una oreja y les sale por la otra. Francisco Zarco, en el siglo XIX, cronista del constituyente en 1856, el pueblo elegirá entre los abogados más dignos y abogadas, ahora será, y más honrados y honradas, entre los seres humanos íntegros que son la gloria de nuestro foro por su rectitud y por su fama inmaculada. Y si por alguna vez se equivoca mandando un imbécil a la corte como suele mandar los otras partes, no hay ninguna alusión hacia ninguna parte opositora. La elección y la renovación son excelentes garantías, los buenos serán reelectos, los malos no se perpetuarán en la magistratura y habrá un estímulo a la probidad sabiendo que todos están vigilados por la opinión pública y sujetos a su fallo. Les reitero que el presidente de la corte, el más grande presidente que ha tenido en el país, Benito Juárez García, fue elegido por el pueblo de México. Y ahora vituperan, reniegan, descalifican, injurian, no entendieron el 2 de junio la decisión del pueblo. Siguen regateándole a la ciudadanía el derecho a decidir el poder judicial. Y ahora además por peteneras, ese ministro Luis María Aguilar que ha tenido guardado en su escritorio por casi un año el expediente del pago de impuestos de Salinas Pliego, dice que ¿por qué no se eligen a los secretarios de Estado? Porque vivimos un régimen presidencialista y el poder ejecutivo se deposita en un solo ser humano, quien está en la presidencia de la República, en este caso será nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Que un ministro de la corte demuestre un nivel de ignorancia de ese tamaño del marco constitucional es espeluznante. Pero les aplauden porque los propusieron la caterva del PRI del PAN, que hoy son minoría. Dicen escúchenos, pues si los escuchamos hasta el hartazgo, hasta la náusea, el problema es que no quieren discutir con seriedad. El problema, fíjense cómo son de ignorantes o de perversos o de ambos, es que están sobre representados todo régimen político que no sea de representación proporcional pura, se sobrerepresenta. Y si tuviésemos un régimen electoral como el de Gran Bretaña o Estados Unidos, tendríamos el noventa y tres por ciento del Senado y el ochenta y cinco por ciento de la Cámara de Diputados, y el régimen mixto atempera la sobrerepresentación. Pero como no les parece, fíjense, nos van a bajar del noventa y cinco a dos tercios, del noventa y tres, del ochenta y cinco a dos tercios, y no les parece suficiente. Quisieran ponernos en el sesenta y dos por ciento. Pues están diciendo patrañas. Es el régimen que ustedes instauraron, es el régimen que no quisieron cambiar. Legítimamente tenemos dos tercios de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Vamos a hacer las reformas y estamos abiertos a las propuestas para resolver las dificultades que una reforma de este calado implica. Pero no estamos abiertos a su defensa de lo indefendible, no estamos abiertos a sus lamentos, no estamos abiertos a su absoluta pérdida de la ubicación en la realidad que les dio el dos de junio al pueblo de México. Termino, porque la coalición electoral, que no es coalición, son candidaturas comunes, terminó el dos de junio. Nada obliga a los aliados del PT y el Verde a estar en la misma línea, nos obliga al compromiso, la consecuencia, la congruencia, pero son fuerzas políticas diferentes. Concluya. Concluyo, senadora, presidente. Entonces, ¿de dónde sacan que la sobre representación de 8% tiene que aplicar a la coalición de mentes torcidas y enfermas como la de, ¿cómo se llamaba el expresidente del INE y hasta se me olvidó, lo de Córdoba, Lorenzo Córdoba o su monaguillo, Ciro Murayama? Bueno, lo que tenemos que oír, lo que tenemos que escuchar, lo que tenemos que tolerar, pero si es una responsabilidad que tenemos como mayoría, la vamos a ejercer con responsabilidad y le vamos a cumplir al pueblo de México. Les guste o no les guste la medicina, el Poder Judicial va a ser elegido por voto universal, secreto y directo del pueblo de México y nadie más. Así será. Muchas gracias por su atención. Por eso lo odian a Noroña y bueno, vamos con las opiniones, los comentarios sobre esto que voy dejando en la mesa para el querido Jaime Hernández y el querido Paco Cruz. Eso de en México y en Estados Unidos, el expresidente Barack Obama cree que el actual presidente Joe Biden debe reconsiderar seriamente el futuro de su candidatura según lo que publica el Washington Post. Hay mucha carnita para deshebrarle a la audiencia. Inicio contigo, Jaime. Pues sí, efectivamente está. Digamos que este ha sido una obra de teatro en varios tiempos, en varios, en tres actos. Ayer la primera que se aproximó a Joe Biden fue Nancy Pelosi y bajo el brazo llevaba las últimas encuestas, el último estudio de sondeo tuvo un encuentro con él y le dijo, oiga, señor presidente, estos estudios demoscópicos demuestran que usted no puede ganarle a Donald Trump. Fue duro, fue duro. El presidente Biden le dijo que lo iba a sopesar, que lo iba a reflexionar. Después vino el turno del señor, del senador Schumer, el por Nueva York, que también le dijo más más vale que nos ayude usted, porque de lo que se trata ahora es de mantener las perspectivas de victoria de muchos senadores y candidatos a la diputación por el Partido Demócrata y de alguna manera, no con esas palabras, pues Biden se estaba convirtiendo en un lastre para todo el Partido Demócrata. También el presidente Biden dijo que lo iba a tomar en cuenta. Y por último tenemos esta declaración de Barack Obama, que digamos es el tercer acto. Y ya desde ayer por la noche, Joe Biden dijo que iba a valorar estas opiniones de sus más cercanos, de sus incondicionales. Barack Obama es uno, Nancy Pelosi es otro, Jack Schumer es otro de los incondicionales. Y ahora con este tema de que le ha pillado de nueva cuenta el COVID, pues francamente no le deja, parece no haber alternativa. Y yo creo que este fin de semana, de hecho, la agencia Axios está adelantando que el presidente Biden podría descabalgar, descabalgarse del caballo este fin de semana, anunciar su retiro de la contienda. Y el próximo episodio, pues sería quién va en su lugar. Es muy importante que lo haga ya, no puede pasar de este fin de semana. ¿Por qué Vicente? ¿Por qué Paco? Porque tienen el tiempo en contra, tienen que probar cuál es la mejor opción. Muchos piensan que Kamala Harris es la más inmediata. Las capacidades de Kamala Harris, sobre todo para recabar fondos, es muy conocida, es una mujer muy, muy conocida, muy capaz a la hora de recolectar fondos. Luego está el gobernador de California, también ahí en el disparadero, también se está mencionando al gobernador de Maryland, un afroamericano. En fin, se está embarajando el gobernador de Illinois, otra mujer, Gretchen, no me acuerdo ahorita de qué estado es gobernadora. En fin, están todos estos en lisa y dispuestos a entrar, entrar al combate porque lo que es muy cierto es que el atentado, el atentado contra Donald Trump, pues francamente lo ha colocado en la antesala de la Casa Blanca y yo creo que hoy vamos a escuchar precisamente el discurso de Donald Trump en la convención del Partido Republicano en Milwaukee, en Wisconsin, se supone que hoy va a hablar, se supone que en principio Donald Trump había elaborado un discurso bastante, bastante combativo para referirse a la frontera con México, las deportaciones, para referirse a, sobre todo en tono de venganza contra todos aquellos que le persiguieron desde el aparato de justicia, desde los tribunales, iba a lanzarse con todo, con todo, pero después del atentado, algunos de sus asesores le dijeron, oiga, señor presidente, es mejor que reconsider el tono de su mensaje, creo que después del atentado no puede usted salir en este tono tan aguerrido, tan incendiario, y le sugirieron que en lugar de ello utilice un tono más conciliador, y se espera, se espera, a menos que decide el propio Trump cambiar el tono, se espera que el mensaje de hoy sea de unidad, sin dejar, claro, de soltar uno que otro, una que otra puya a sus adversarios que desde su punto de vista lo han perseguido, y vamos a ver qué ocurre, y esto pues deja al Partido Demócrata ante una de las crisis más difíciles en el último siglo, yo creo que desde hace tiempo el Partido Demócrata debió haber tomado en cuenta los problemas de salud de Joe Biden, y ahora lo que viene después, si se confirma la decisión de Joe Biden de soltar la candidatura, viene la campaña de convencimiento para los más de dos mil cuatrocientos delegados, superdelegados, que acudirán en agosto próximo a la Convención Demócrata, para que todos cierren filas, y en lugar de respaldar a Joe Biden, respaldan a Kamala Harris, o a quien el Partido Demócrata, el cónclave de los Demócratas, decida quién es el elegido. Así es que los demócratas están en riesgo, saben que están en un riesgo existencial, saben que están a punto de perder la Garza Blanca, no así en la, porque tampoco están muy mal en las demás contiendas, en el Senado y en la Cámara de Representantes, pero no cabe duda de que las malas condiciones de Joe Biden sí que estaban lastrando las posibilidades de muchos, y de ahí que yo creo que este fin de semana tendremos cambio. Hay un viejo dicho que dicen los demócratas, dicen, nunca es aconsejable cambiar de caballo a mitad de la carrera, pero en este caso es imperativo, es imperativo, se tiene que cambiar de caballo, no hay otro remedio, porque el presidente Biden sigue sin superar el 30% de popularidad, sigue estando bajo el agua, su popularidad, así es que vamos a ver qué ocurre este fin de semana, querido Vicente, querido Paco. Así es, y para acabar la de chiflar, el médico del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el médico de la Casa Blanca, asegura que el mandatario presenta síntomas leves por COVID, sin fiebre, pero presenta síntomas leves y está bajo tratamiento con Paxlovid, o algo así se llama el medicamento, en momentos en que Nancy Pelosi, la demócrata más poderosa en Estados Unidos, dice que a Biden, le tiene que advertir a Biden que perderá contra Trump y arrastrará al Congreso con él, ahí se las dejo de tarea, del lado republicano. Fíjese lo que dice Tom Homan, ex jefe de la agencia de migración y aduanas en la convención republicana, Trump borrará los cárteres criminales de México de la faz de la tierra. Ay, Diosito, a comernos las uñas porque nos van a invadir los gringos con Trump cuando regrese a la presidencia, y acá en México, pues, cuando no vemos a la bastida en la típica TV, sí fue una típica TV, ¿no? Vemos a la bastida haciendo una, algo así como una mea culpa en la típica, o meco, digo narco, ¿qué digo? Marco Cortés, diciendo que se siente triste porque se los llevó la chingada también al pan con la alianza con el pre, conste que se lo advertimos muchas veces a Marco Cortés, en fin, mi querido Paco, hay muchos temas, ahí te lo, ahí te dejo el suculento manjar para que tú vayas desmenuzando. Ah, bueno, mira, este, Vicente, Jaime, primero, Biden, la verdad es que ya debió haber renunciado. Ayer, sí, este miércoles, una encuesta de la agencia prensa asociado o Associated Press, encontró que la mayoría de los demócratas están ya de acuerdo en que Biden debe renunciar. Es una cuestión como de amor propio, no le cabe en la cabeza todavía a Biden. Primero, que sus lapsos mentales son gravísimos. Segundo, que la prensa en la Casa Blanca ocultó mucho tiempo, muchas cosas, ocultó, y que hoy, a pesar de lo que representen a J.D. Vance y a Donald Trump, tienen una ventaja impresionante. Por, hasta antes del atentado y después del primer debate, tenía ya seis puntos de ventaja Donald Trump. Hoy, todavía no salen las encuestas, pero es claro que después del atentado, eso le abrió las puertas a Donald Trump, incluso para planear su sucesión, que eso hay que ver en el nombramiento de J.D. Vance. no solo está tramando Donald Trump, no solo está tramando los próximos cuatro años, que son sus últimos, y después que, y allí viene la sucesión de J.D. Vance y la falta de entendimiento, la falta de la comprensión, de comprensión política del presidente Biden. Es decir, Trump está adelantando su sucesión con cuatro años, está anunciando, claro, hay que ver qué papel va a jugar. Kamala Harris se perdió en la vicepresidencia, puede ser una mujer que junte, que sea buena para para juntar dinero para la campaña, pero políticamente hablando ha sido una mujer gris. El gobernador de California puede ser una salvación, pero lo que nos dice Trump está ya pensando en el dos mil veintiocho. Biden todavía no puede resolver lo que va a hacer antes de la convención republicana. Mira, si llegan a la convención republicana, van a tener muchos problemas y claramente van a, el partido demócrata va a caminar al desastre electoral en noviembre. Hay que esperarlo claramente. Y en México, mira, este, cambiando de tema, en México, lo decíamos ayer, mira, para mí no es el tema de la sobre representación que tienen un problema gravísimo el PAN y el PRI, porque finalmente ellos desde dos mil dieciocho pudieron haber cambiado la constitución. Incluso en el gobierno de Calderón en dos mil ocho hicieron, quitaron el término de las coaliciones de gobierno, quitaron el término y dejaron abierta y expresamente la sobre representación de los partidos políticos. Creo que ahí no hay mucho que hacer, si bien es cierto que pueden hacer trampas, que hay presiones sobre el tribunal electoral del poder judicial de la federación, que hoy seguramente mañana va a elegir a un nuevo magistrado para tener los seis para calificar la elección de presidencial y las elecciones a la Cámara de Diputados y al Senado de la República. Yo tengo la impresión de que nos estamos entrampando ahí en el poder judicial cuando la pelea es verdaderamente la representación, la asignación de lugares, lo que van a hacer, allí van a estar y en los próximos días, en las últimas o próximas dos semanas, vamos a tener una pelea clave por el poder judicial cuando lo que está en juego es la sobre representación, que son las reglas que impusieron el PAN, el PRI y por último los apoyó el PRD, pero vamos a tener dos semanas interesantes. ¿Por qué? Porque esto va a definir, no, mira, no el cambio solo del poder judicial. A mí me parece que ya es tiempo que haya una reforma electoral en la que se eliminen verdaderamente los doscientos diputados de representación proporcional que tuvieron en una época, tuvieron su razón de ser. En los setenta, cuando hay la gran reforma y llegan los candidatos de representación proporcional, había una forma, teníamos un partido dictatorial y teníamos una oposición que no representaba nada en la Cámara de Diputados, aunque eran parte importante. Allí había tiempo, hoy la representación proporcional se ha convertido que en un nido para delincuentes, hay que ver a Lito, ¿sí? A Marco Cortés, a quien, a Ricardo Anaya, a quien pongas la representación proporcional, perdió todo su sentido, todo su sentido. Así que, no, no solo te digo, no, no es a entramparnos en el Poder Judicial, hay dieciocho iniciativas constitucionales pendientes. Y si nos entrampamos en la del Poder Judicial, vamos a dejar de lado todo lo que representa el inicio de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y el cierre de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, deben también desaparecer. Mira, los senadores de representación proporcional no tienen ningún sentido qué es a Kenia López Rabadán, qué es a Lili Tellez, la misma Xochitl Galvez, son representación proporcional, ¿qué va a ser Manlio Fabio Beltrones ahora? Representación proporcional que se ha convertido en una cueva de ladrones. La verdad es esa. Hay que ver los nombramientos. Entonces, como que el Poder Judicial está quitando la vista de las presiones que hay en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para sacar primero la calificación y luego la representación proporcional que yo digo es importantísima. ¿Por qué? Porque no está en juego, te digo, solo el Poder Judicial. Hay dieciocho, son veinte iniciativas, hay dieciocho que son constitucionales, así que vamos a tener circo de la oposición para un rato, Vicente. Circo cuando la Constitución delimita claramente cuánto o cuál es el nivel de representación de cada partido político, pero pues todavía, por otro lado, todavía tiene tiempo. Hasta agosto tiene tiempo para calificar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para calificar la elección de diputados, la elección de senadores, y luego tiene tiempo, hasta como por el 8 de septiembre, para entregar la calificación a las elecciones presidenciales. Pero estamos entrampados en que en el Poder Judicial, cuando la lucha está, la lucha y las presiones están en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Vicente. Y no solamente es la oposición política, la oposición mediática, la oposición intelectualoide. Vean y escuchen a Héctor Aguilar Camín hablar de esta sobrerepresentación, porque Morena no ganó lo que dicen que ganó, y ellos no perdieron lo que nosotros sabemos que perdieron. En la mañanera, tú dices, les quieren asignar, pues quien se los asignará en todo caso será el INE, Héctor. Sí. Totalmente fuera de función, la Secretaría de Gobernación, al segundo día de la elección, salió a decir esto, estas cifras. Más o menos estas cifras, sino es que la misma. Adelantándose, pues ilegalmente o anómalamente, aquí sí tiene esta facultad, que es el IDE y el Tribunal Electoral Federal. Entonces, cuando tú ves esta diferencia de porcentajes entre lo que ganaron realmente en las urnas, lo que le dieron los votantes, y lo que se quieren quedar, con todas esas explicaciones que dio la secretaria, bueno, vale lo que se les están dando de más, vale como siete millones de votos. Es como si se trasladaran siete millones de votos. Que no tuvieron. Que no tuvieron en las urnas. Nadie alega lo que tuvieron en las urnas. ¿Por qué se dan de más y le quitan a la oposición? ¿Por qué al pan? Yo por eso digo también, a ver, yo también por eso digo que Ciro Gómez Leiva es el vocero de los malandros. Les abre las puertas, las cámaras, los micrófonos y les deja decir cualquier barbaridad. Pero no solamente Ciro, ahí en la cueva de los coyotes, de los lobos, también con Pepe Cárdenas salió María Amparo Cazar con la misma cantaleta, básicamente. Pero tan es así que Olga Sánchez Cordero, hoy día, bueno, secretaria de gobernación y hoy día senadora. Y va a ser diputada. Y ahora va a ser diputada, hoy senadora y va a ser diputada. Resulta que le tocó cuando estaba en la Suprema Corte de Justicia interpretar. Y dijo ella, a ver, esto hay que interpretarlo como partido o coalición. ¿Por qué? Porque si no lo interpretamos de esa manera, lo que estamos dañando es la voluntad popular, estamos dañando, porque ya no es un ciudadano un voto, estamos dañando la pluralidad, por lo tanto estamos dañando la representatividad. Y te lo voy a poner, se lo quiero decir al público de otra manera. Al PAN, ¿sí? Le costó cada voto 143 mil, digamos, cada diputado le costó 143 mil votos para sacar un diputado. Estoy dividiendo nada más la votación entre el número de diputados. Sí. Al Verde, 66 mil votos. Sí, menos de la mitad. Menos de la mitad. O sea, ¿qué te parece eso? Ahora, ¿qué problema representa esto? Uno, mira la posición. Ya me perdí, pero vean la gran capacidad, hasta matemática, nótese mi sarcasmo, de María Amparo Casar, cuánto cuestan en miles de votos cada uno de los escaños. Bueno, le digo que andan muy, pero muy ardidos. Pero en realidad, lo que está detrás es lo del Poder Judicial, la reforma al Poder Judicial. Y, bueno, el hecho de que se haya presentado en la mañanera la secretaria de Gobernación los enchiló aún más. Bueno, regresando a Kenia López Rabadán, por ejemplo, la senadora del PAN, no tienen dos terceras partes para destruir el Poder Judicial. Mire, lo que está detrás de todo esto, ¿no? Échalo, David. No tienen dos terceras partes para destruir al Poder Judicial. Se quieren robar 80 votos en la mesa para tener más diputados de los que el pueblo de México les dio. Eso es otra cosa. Quieren abusar de su poder diciendo desde Palacio Nacional, como lo hizo hoy la secretaria de Gobernación, al viejo estilo de Bartlett, quieren improntar y obligar a que tengan más votos de aquellos que el pueblo de México les dio. Bueno, vamos a, para ir con las opiniones de Jaime y de Paco, decir que hay panistas que en realidad, en realidad no quieren tanta verborrea. O sea, lo que ellos quieren es tener el poder para que no lo tengan los nacos. Así como lo escuchó, ¿eh? No lo digo yo. Lo dicen los panistas, como esta panista que se agarró con los morenistas en el Senado y ante la incapacidad para el debate los llama nacos. Nos llama nacos, ¿no? Me parece naco de su parte. Lávense la boca cuando hablen del pueblo de México. Sóvese, dice el señor de Morena, el vocero de Morena. Habrá reforma constitucional al Poder Judicial en septiembre. Y está nada más. Puede ser que nos generen reacciones las declaraciones de Kenia López Rabadán, pero esta panista que define el actuar como naco. Bueno, mi querido Jaime, voy contigo y los comentarios y se suman los temas y lo que le pongas también a esta mesa de maestros. Pues este uso de comentarios tan derogatorios de esta diputada, lo único que demuestra es falta de argumentos. Y además, fíjate que resulta chocante ver hasta qué punto esta gente insiste en querer insultar la inteligencia de la mayoría de los mexicanos, o por lo menos los que votamos a favor del cambio del famoso Plan C. Y realmente aquí, Vicente, como tú ya has demostrado, hay toda una estrategia, toda una estrategia. Esta misma semana, Joaquín López Dóriga entrevistando a un diputado prístico es decir, tenemos que poner primero el tema de la sobrerepresentación y después tumbar la reforma del aparato de justicia. También lo hizo Pepe Cárdenas. Estaba viendo yo ayer en Atípica a la señora Tere Vale, poniéndole en bandeja de plata a Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos Ugalde decía que el argumento democrático es a favor o en contra de la sobrerepresentación. Y luego la señora Kenia López Rabadán hablando de hiperrepresentación, ¿no? Y creen que con estos argumentos realmente pueden voltear la tortilla y pueden convencernos a todos de que efectivamente aquí hay una excesiva sobrerepresentación de nuestra voluntad popular. Pues no. Y yo te apuesto que si ahorita se hiciera un sondeo, un sondeo, se quedaría revalidado el apoyo de la mayoría al famoso Plan C. Y para mí, que por fortuna, por fortuna tenemos las mañaneras y por fortuna, qué bueno que intervino Luis Amaría Alcalde explicando con peras y manzanas por qué sigue existiendo esa legislación, por qué no alugar a ninguna interpretación de la Constitución, porque la Constitución es muy clara. No se puede tomar a una coalición, porque esos cambios, por cierto, los hicieron el PRI, el PAN y el Partido Verde para decir que no, que es por partido político. Cada partido político no tiene derecho a un 8%, pero ahora quieren que sea considerada como coalición, no por cada partido político. Pero si ellos fueron los que eliminaron un artículo en el que precisamente preveía este tipo de problemas, el tema de la sobrerepresentación. Entonces, yo creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido muy hábil a la hora de poner y administrar esta suerte de vacunas a través de la mañanera informando, desactivando esta narrativa y poniendo realmente en ridícula personas como Amparo Casar, como López Dóriga, como todas estas gentes que están empeñados en tratar de regatear a como dé lugar la victoria de Morena el pasado mes de junio. Así es que, pero, y como dice bien Gerardo Fernández Noroña, los cambios de la Constitución van, pero vamos a ver en el curso de los próximos días estos pataleos. Enrique Galván Ochoa, don Enrique Galván Ochoa advertía hoy en su columna que podría estar gestándose una chicanada para justamente tratar de voltear este sistema de conteo, pero yo creo que si lo hacen, hijo, realmente despertarían ahora sí que al México Bronco le estarían tocando los aguacates al tigre y realmente no creo, no creo que el Tribunal Electoral y el INE vayan a llegar a ese extremo. Esperemos que no. Esperemos que no porque, a ver, vamos a ser claros, muchos priistas y panistas están haciendo la mea culpa como Francisco Labastida Ochoa en Atípical admitió que el empobrecimiento de la nación fue por culpa del PRIismo al no aumentar por ejemplo el salario mínimo. Importante tema hoy que se ratifica la continuidad de Marat Bolaños en la Secretaría del Trabajo en el próximo gobierno. Esto fue lo que dijo. Gracias. Le dimos en la chapa a la justicia social cuando no elevamos los salarios por arriba de la inflación durante un periodo bastante largo. Eso fue lo que provocó el empobrecimiento de la población y que obviamente la población se fuera con Andrés Manuel porque estaba presentando algo que era como te diré deseable y justo. hay que reconocerlo derivado de una ineficiencia de una injusticia aplicada de parte nuestra. Bueno. Hay que reconocerle a la bastida que lo dice con todas sus letras. Por cierto ¿qué dijo la bastida mi querido David de Alito? Es de los que está a favor o en contra de Don Perpetuo. Esto fue lo que dijo la bastida en Atípica de Al Arraqui. ¿Qué ocurre con relación al personaje? Yo el personaje me tocó conocerlo hace varios años. Perdón por contar detallitos. Me tocó conocerlo cuando yo era secretario de Agricultura. Estaba en Ciudad del Carmen llega yo en un vehículo de la secretaría con Cedillo. Con Cedillo. Sí. Ok. Llega de repente un coche medio elegantioso elegantioso más bien. Acompañado de un coche de guarulas. Cuatro guarulas. Este yo pregunto ¿y quién es el señor? No, trabaja aquí en el municipio y ¿de dónde saca para traer coche elegantioso? Y guarulas y toda la cosa. Y todo eso. Bueno, pues es que del sueldo no lo puede tener. Dijo no, pero consigue contratos con Pemex a las empresas que quieren trabajar con él. Bueno, ya entendí. Coyote. Coyote. En poca palabra. Luego me tocó tratar. Coyote. Coyote dice de Alito Moreno Francisco La Bastida Ochoa Otrora candidato presidencial del PRI. Mi querido Paco, vamos avanzando con los temas. Vicente, avanzamos con La Bastida, pero déjame decirte algo. Lo que dijo a Luisa María Alcalde Luján, la secretaria de Gobernación sobre la representación, que eso es bien clarísimo. En 2008 el PAN, el PRI y el Verde Ecologista por mayoría eliminaron este párrafo cuarto del artículo cincuenta y nueve que era la regla sobre las coaliciones. A partir de entonces, eliminándose esta regla específica, la asignación ha sido por partido político y no por coaliciones. Y podemos verlo así en las siguientes elecciones. Y ella ejemplificaba con la de los 2009 con una coalición del PRI y el Verde Ecologista y otra integrada por el PT y por Convergencia hoy Movimiento Ciudadano. ¿Cuál fue la distribución de diputados plurinominales? Por partido, es decir, históricamente después de 2008 cuando se elimina el párrafo sobre las coaliciones todo se asigna por partidos. Así que lo que están haciendo pues es nada más tratando de que nos chupemos el dedo y que veamos cosas que no existen en la Constitución, Vicente, por un lado. Por el otro, Francisco Labastito Ochoa tiene un poquito de razón, se sincera, como muchos políticos cuando pierden todo. Lo que se le olvida decir es que no solo Morena avanzó, avanzó por el salario mínimo o por el empobrecimiento de los mexicanos, no, avanzó porque el partido, porque el PRI era un partido lleno de gente inmersa en la corrupción, incluido el mismo Mola Bastida, que está involucrado, vinculado a un desvío de recursos de más de tres mil millones de pesos en dos mil cuando fue candidato presidencial, desvío de recursos de Pemex, recuerda, se conoció aquel caso como Pemexgate, como Pemexgate, se le olvidó decirnos que el PRI era un partido lleno de mañas, de trampas y de personajes impresentables como él, como Carlos Salinas de Gortari, como Ernesto Cedillo Ponce de León, como todos el PRI se había convertido ya no solo en una dictadura perfecta, sino en un partido que saqueó al país y que lo venía saqueando desde 1946, se acelera el saqueo o se profundiza el saqueo a partir de la llegada del gobierno Miguel de la Madrid dultado con el neoliberalismo y se le olvidó decirnos que él es parte del saqueo que Alito era un porro, que Alito era un mafioso, lo dijeron en palabras elegantes, coyote, y que era tolerado por todos los PRIistas y que llegó a la presidencia nacional del PRI arropado por el presidente o el expresidente en esa época ya, Enrique Peña Nieto, pero que tenía poder dentro del PRI, se le olvidó el influyentismo, se le olvidó que el PRI y después el PAN eran costales de mañas para alterar resultados electorales, es decir, tienen una memoria muy selectiva para decirnos pues la gente se fue por Morena por el salario mínimo y porque eso empobreció la población, no, mira, se fue con Morena por muchas razones, porque el PRI y el PAN se convirtieron en dos partidos saqueadores, lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones Vicente, por ejemplo, solo en el gobierno de Felipe Calderón se recibieron 400 mil millones de dólares por venta de petróleo crudo, 400 mil millones de dólares, se le perdonaban a los empresarios a partir del gobierno de José López Portillo cada año 600 mil millones de pesos en cuestiones fiscales, Felipe Calderón dejó una deuda de 5.5 billones de pesos y no hicieron obra, no hicieron nada, ¿qué hicieron con ese dinero? Claramente él, los secretarios de Estado, el presidente, los secretarios de Estado, los gobernadores se lo robaron, había un pillaje abierto, descarado, hay que ver el gobierno de Calderón, el de Enrique Peña Nieto, hay un pillaje y había a partir del gobierno de Miguel de la Madrid una política económica para entregar este país a cualquiera, a los extranjeros y mira, hoy lo dijo el presidente, por ejemplo, a los españoles, sí, es decir, hubo una reconquista española en México pero de todos y el PRI y el PAN finalmente entregan el poder a Morena no por el salario mínimo sino porque el gobierno se había convertido en una canasta, en una vaca lechera de la que mamaban todos los políticos y alguna vez hice un señalamiento que mucha gente se reía ahora en crédula, les dije, ¿vieron los presidentes, los gobernadores del PRI, del PAN, a los secretarios de Estado, a los pinos, las primeras damas como una, como un árbol de lingotes de oro y arrancaban los lingotes a su conveniencia o según su, su ambición que era mucha, así que el PRI y el PAN no pierden el poder solo por el salario mínimo, qué bueno que lo reconoce Francisco Labastito de Ochoa, no, lo pierden también porque la corrupción en este país era un problema lacerante y visible por cada uno de nosotros, ¿por qué la gente votaba por el PRI? Mira, yo lo viví en mi casa y seguramente muchos de, algunos de ustedes también, con mis tíos, con los que vivía, decían, vamos a votar por el PRI porque roba, pero nos deja robar, es decir, había una corrupción abierta, era como degenerada la corrupción por todos lados, chorreaba dinero, así que pierden por eso, pero qué bueno que lo confiese Labastito Ochoa que por lo menos estas cositas que se alcanzan a ver, pero hay que ver que él también es parte, cuando fue gobernador de Sinaloa, el narco entró, que ese es otro problema que nos heredan, dicen que a partir de Vicente, de Felipe Calderón, no, mira, él fue un gobernador que alentó y negoció con los narcotraficantes en Sinaloa y así podemos ver a cada gobernador en su momento, hay que ver aquella foto icónica de Enrique Peña Nieto con todo el nuevo PRI, cuántos terminaron en la cárcel, cuántos terminaron acustados de desfalco, de robo, de fraudes, eran gobernadores ladrones, era el gobierno bajo el PRI, bajo el PAN, con el nombre que pongas, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox, Marta Sagún, Carlos Salinas de Gordani, era una cueva de Alibaba y se robaron todo, empobrecieron, depredaron a este país, así que por eso perdieron, Vicente, no solo por el salario mínimo, perdieron por todo, por toda la podredumbre que había en el gobierno de México, en sus gobernantes y en los gobernadores del PRI o del PAN, lo que le puedan llamar, las siglas que le pongan, el México se había convertido en una cueva de ladrones. Bueno, y si les parece, en la última ronda para cerrar, maestros, Jaime Hernández, querido Paco Cruz, en relación a España, nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, no sumisión, no masaqueo, y por cierto, también el tema de la ONU, que es un florero y que se necesita una reforma, en torno a esto que también mencionaba Paco, este saqueo neoliberal y todos estos temas que el presidente expone en las mañaneras continuamente, ¿por qué no cerramos con una ronda de reflexiones, de comentarios, mi querido Jaime Hernández? Déjame empezar por el tema de la ONU, el presidente tiene toda la razón, la ONU, de verdad, es una institución esclerotizada, ya no responde a los objetivos para los que fue creada, el mismo, el mismo edificio de la ONU en Nueva York, ya prácticamente si uno se adentra en ese edificio, es como adentrarse en los años de la Guerra Fría, el edificio ya se quedó viejo, ya se antoja petusto, las reglas del juego en el seno de la ONU en Nueva York siguen siendo por ejemplo, para que se den una idea, los cubanos no pueden viajar después de determinado perímetro del área de Nueva York, lo mismo los diplomáticos de la Secretaría del Norte, lo mismo los chinos que están amurallados, en fin, Estados Unidos sigue ostentando la sede de la ONU y por eso mismo todo mundo se aviene a sus reglas, no es un secreto que la mayoría de los países sobre todo los, incluso los países como Venezuela, Cuba, saben muy bien que están permanentemente vigilados los servicios secretos, la CIA, el FBI los tiene alambrados, en fin, que puedes esperar de una organización que ha convertido a su sede en su patio trasero, que además se sigue manteniendo este derecho de veto, que además hay realmente es escandalosa, por ejemplo, cuántas veces se ha pedido al Consejo General de la ONU debatir, dilucidar el tema de gases cisgordán y el genocidio y ahora todo el mundo está escandalizado porque Donald Trump tiene una herida en la oreja, ¿no? Sí, es un intento de magnicidio, pero por fortuna no pasó a mayores. Esto da una medida de la hipocresía que realmente tiene Estados Unidos Occidente. Yo creo que el presidente tiene toda la razón del mundo y además cuesta muy caro, cuesta muy caro mantener esta institución, las cuotas que se tienen que aportar, en fin, yo creo que el presidente López Obrador es uno de los pocos líderes políticos que dice lo que piensa y les apuesto que no es el único que piensa lo mismo, lo que pasa es que muy pocos se atreven a decir esto, que son verdades palmarias. Hay que ver el nivel de vida que tienen muchos diplomáticos en Nueva York. Es impresionante. Yo muchas veces me tocó estar en Nueva York cubriendo Asambleas General de la ONU y realmente es lamentable, es muy triste en lo que he terminado esa institución que no sirve para nada. Tendría que refundarse, desaparecerse y refundarse y lo mismo pasa con organismos como la OEA. Por el otro lado, yo creo que el presidente también volvió a insistir en el tema de España, que es un tema muy, muy, muy interesante desde cualquier ángulo que se le vea. Obvió que España en muchos sentidos sigue considerando a México realmente en su territorio, en su zona de influencia. De hecho, España, a la hora de referirse a Latinoamérica, no dice Latinoamérica, dice Iberoamérica. Es decir, todo ese terreno que nosotros descubrimos y conquistamos se llama Iberoamérica. ¿No? Porque además cuando uno les dice no, no, es Latinoamérica y yo recuerdo haber tenido una conversación con don Francisco Fernández Ordóñez, que en paz descanse, ex ministro de Relaciones Exteriores de España, yo le decía ¿y por qué se oponen tanto que nosotros nos llamamos a nosotros mismos Latinoamérica? que me decía ¿pero ustedes qué tienen de latinos? Ustedes no tienen nada de latinos, son aborígenes. Entonces, te das cuenta de este menosprecio, de esta visión, ¿sabes? De esta insufrible condescendencia con que España sigue viendo a Latinoamérica en general y a México en particular. Yo recuerdo alguna vez que me invitaron a dar una conferencia en la Casa de las Américas ahí en Madrid a propósito de esta compleja y tumultuosa relación entre México, América Latina y España y yo les decía a ver, hay algo que no entiendo. Ustedes presumen de habernos descubierto, de habernos conquistado y sin embargo hoy es el país con más déficit de conocimiento de la realidad de México y del resto de América Latina y es muy cierto que hoy es más los jóvenes en México o en América Latina en Colombia en donde se saben más de España que los jóvenes españoles saben de América Latina no tienen ni la más remota idea de la realidad política de lo que se está viviendo en México en fin, este déficit de desconocimiento te habla precisamente de esta petulancia de esta arrogancia de los españoles que nos insisten en ver como nación colonizada nación conquistada creen que en cierto sentido les seguimos debiendo el idioma la religión en fin y ya casi no hay tú pregúntale a cualquier madrileño o cualquiera oiga usted sabe quién fue Lázaro Cárdenas la inmensa mayoría te va a decir quién era Lázaro Cárdenas y tienen una una estatua de Lázaro Cárdenas en el Parque Norte al lado del Hospital de la Paz pero cuando pasa ahí la gente y le pregunta ¿sabe quién es ese personaje? la gente no sabe ni quién es Lázaro Cárdenas y se da la circunstancia que Lázaro Cárdenas fue el hombre que le dio refugio a muchos republicanos que huyeron que fue el que permitió lo decía el presidente hubo una época de la España empobrecida mucha gente se vino a hacer las Américas como le decían pero eso ya se les olvidó y ese es el tema que tiene el problema que tiene la monarquía española con el rey Felipe tienen una memoria muy flaca y yo creo que ya no se acuerdan y por eso esa falta de gratitud hacia este hemisferio hacia este país que los recibió con los brazos abiertos cuantos descendientes de españoles republicanos estuvieron llegaron a México se crearon aquí cuantas instituciones fueron creadas la lista es infinita realmente y finalmente el presidente digamos quizá en este en un intento por de alguna manera porque él sabe él dice que el pleito y así tiene que ser es no tanto con el gobierno sino con la monarquía española que es desde mi punto de vista la monarquía española está viviendo una de sus etapas más jodidas con escándalos de infidelidad de la reina Leticia que han salido por aquí por allá el rey que le dicen el rey cuernudo en fin la monarquía y esto que te estoy diciendo que ha habido infidelidades y todo esto no lo vas a ver en ningún medio español ni en la televisión no lo vas a ver primero se enteran los españoles afuera de España de las infidelidades de la reina Leticia antes que los españoles que están viviendo en España de lo cual te habla también de este control de medios de comunicación y finalmente el presidente trató un poco de congraciarse con el pueblo español diciendo bueno el pueblo español es un pueblo de gente trabajadora de un pueblo de gente progresista casi casi de izquierda pero eso la neta del planeta Mr. President yo se lo digo España en su mayoría es conservadora y si no fuera tan conservadora no hubieran corrido a gorrazos a la república para restablecer la monarquía y después entregarle el poder a un personaje como el general Francisco Franco así es que yo creo que el presidente en este sentido demostró tener más sentido de la historia y más sentido de la importancia de la trascendencia de la relación entre los dos países desafortunadamente todavía en España hay este dejo de condescendencia ¿no? quieren vernos a América Latina y a México como una nación supeditada a su propio imperio un imperio que por cierto ya no existe más y eso de la infidelidad es solamente un tema acuérdense del rey que se iba de casa a África y los temas de corrupción en fin mi querido Jaime ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes y a tus espacios? dentro de hora y media ya los espero en no apto para cínicos vamos a hablar de esto y muchos otros temas también me pueden encontrar a través de las redes sociales arroba Jaime yo uno y te mando un abrazo inmenso querido Vicente lo mismo que al maestro Paco y pues nos vemos en la próxima claro que sí Jaime Paco vamos a cerrar con tus comentarios tus reflexiones tus opiniones sobre estos temas una gran variedad de temas que han quedado hoy sobre la mesa Vicente Jaime mira yo más bien estoy sorprendido cuando parecía que el impase en las relaciones México está España pasaba ya por había superado había superado el desencuentro que empezó en marzo de 2019 cuando López Obrador le pide al rey de España que admita la responsabilidad histórica de España por los agravios causados durante tres siglos después de la conquista y durante la conquista y ofrezca disculpas por desarcimientos políticos sale López Obrador con un palo y yo iba a decir un palo al rey cornudo la verdad sale Sierra López Obrador con todo poderoso va poderoso llamándoles lo que los llamó cuando les les pide que ofrezcan disculpas arrogantes soberbios y responsables de una barbarie en las Américas en concreto en lo que hoy es México así que cierra duro no solo con España yo pensaba en 2023 incluso ya nadie se acordaba parecía que había quedado zanjado el tema de la de la disculpa y de la responsabilidad histórica de España se habló incluso de que las inversiones de españoles en México estaban muy sólidas que México estaba la el comercio exterior entre los dos países estaba creciendo el comercio bilateral estaba muy sólido ya no se había hecho ruido y mira como si que cierre tiene el presidente con un palo digo al rey cornudo pero directito no se anda por las ramas él no va a arreglar nada le da un portazo yo no yo no quizá con Claudia sí pero yo no voy a hablar ni con el rey ni con la princesa con nadie ya prometí si le da un portazo y es un cierre de gobierno y el cierre con la ONU es lo mismo va cuando nadie los pueda López Obrador vuelve a abdueñarse de la agenda vuelve a hacerse de 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 los temas informativos y te dice que es la ONU no sirve es un organismo ya lo dijo Jaime Betusto que sigue anclado en la guerra sucia y el presidente te lo dice claramente hay genocidios en Gaza hay un genocidio en Gaza el genocidio de los palestinos y no hace nada es un florero hay una guerra en Ucrania la ONU no dice nada están llenas de comisiones llenas de comités que no sirven para nada y yo digo mira vaya cierre del presidente cuando parece que todo está tranquilo con los organismos internacionales porque también le da su palo a la organización de estados americanos le da el palo a la organización de estados americanos a la ONU y de paso al gobierno español nada con ellos yo me voy y no voy a hablar con nadie si les voy a aplaudir claro que sí como le voy a aplaudir a todo mundo pero nada que ver así que para mí es un cierre de gobierno muy poderoso y que no zanja nunca nunca zanja aquel desencuentro que empieza cuando López Obrador con sus razones las razones históricas que es ya lo dijo Jaime es un conocedor de la historia entre los dos países le pide disculpas pero no solo a ellos recuerda también al papa y le pide que admita al rey de España la responsabilidad histórica por los agravios causados durante la conquista y después tres siglos de la colonia así que es un cierre poderoso y para mí muestra y pinta de carta cabal lo que ha sido Andrés Manuel López Obrador un hombre digno un hombre que ha regresado la dignidad lo dijo claramente este jamás su misión no España para nadie Vicente así que para mí es un cierre poderoso y esto marca lo que ha sido todo su gobierno desde que empezó el 1 de diciembre de 2018 Vicente Jaime un abrazote Vicente un abrazote ya sabes arroba Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter Francisco Cruz Jiménez en Facebook Vicente así que un abrazote para ti para Jaime y no se les olvide los últimos dos libros los dos más recientes del maestro Francisco Paco Cruz las damas del poder y García Luna el señor de la muerte que los pueden encontrar en su librería favorita mi querido Paco mi querido Jaime estamos al pendiente que pasen excelente día buenas tardes y déjeme y déjeme y déjeme y déjeme